Hola a todos como están? Hoy en este video les voy a compartir una deliciosa receta de pancakes con manzana y bueno si ustedes son nuevos por aquí en mi canal y les gustan mis videos los invito a que se suscriban es totalmente gratis y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis videos que voy a estar subiendo y bueno pues vamos a empezar vamos a utilizar manzanas, las manzanas que sean de su preferencia voy a empezar sacándole el centro, si tú no tienes esto también puedes utilizar un cuchillo ya después que le hemos sacado el centro vamos a partirla en rodajas en un recipiente vamos a poner dos huevos, vamos a agregar 50 gramos de azúcar y ya después los vamos a mezclar ahora voy a agregar 50 gramos de mantequilla sin sal derretida la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, si la mantequilla la derrites en el microondas déjala que se enfríe porque si lo utilizas caliente el huevo se te va a cuajar vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y 275 mililitros de leche puedes utilizar cualquier tipo de leche, puedes utilizar la leche entera o la leche descremada y los mezclamos, aquí abajito en la cajita de información les voy a apuntar la receta ahora voy a agregar 180 gramos de harina, la harina la puedes colar en un colador, yo la voy a utilizar así y media cucharadita de sal y tres cucharaditas de polvo para hornear ya después lo vamos a mezclar muy bien que no nos queden grumos nos tiene que quedar así y bueno ahora para cocinarlo yo voy a utilizar un comal eléctrico puedes utilizar una cazuela, le pones un poquito de mantequilla y le prendes a la estufa a fuego bien bajito y bueno pues aquí es donde vamos a utilizar la manzana, la vamos a sumergir en la harina que preparamos la vamos a poner en el comal y ya después le vamos a agregar un poquito más de harina para que los pancakes nos queden más grandes cuando vean que ya está haciendo burbujitas, eso quiere decir que ya está cocido del primer lado ya lo podemos voltear y bueno pues ahora solo esperamos que se cueza de este lado como pueden ver esta receta es muy fácil para hacerla y muy rápido y está súper rica y bueno amigos pues si a ustedes les gusta esta receta, animense a hacerla, es muy fácil y muy rápido y bueno pues les deseo que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!